Bueno, provincia Mercedes, ha llegado el momento de la veterinaria, que sea bastante, que no la teníamos aquí porque, bueno, estaba trabajando, hacía mucho que se había ido a unos días de vacaciones la señorita y aquí la tenemos, eh, Gabriela Caremoli. ¿Cómo le va, doctora? Sí, acá andamos. ¿Está bien? Estamos regresando, bueno, algunos días de vacaciones, pero más que todo estuve trabajando. Bueno, me parece muy bien, hay que trabajar, más en esta época, ¿no? Sí, sí, no queda otra, hay que trabajar. No queda otra. Bueno, hoy perros de ataque, Gaby. Sí, ¿se acuerdas que habíamos arrancado con el tema de los perros, las razas de los perros, las características y la próxima que tocaba era, bueno, perros de ataque, era la próxima columna de la cual íbamos a hablar. Bueno, arranco una idea, ahí tenemos, este es un Bull Terrier, ahora lo voy a explicar, ahí tenemos un Pitbull, a ver si se lo avanza. Otro Pitbull, o Stanford Bull Terrier también le dicen, un Rottweiler bastante enojado. ¿Por qué regresas de ataque? Ahora vamos a explicarlo, por ahí quiero definir bien cuáles son, porque por ahí alguien no los conoce, otro Rottweiler, un lindo boxer, parece ser un boxer, sí, enojado con un Rottweiler, un Dogo, un Grandanés, otro Dogo enojadísimo. Ya vamos entendiendo por qué son de ataque. Bien, bueno, y ahí viene el por qué son de ataque. O sea, yo la primera vez, Nati había explicado que los perros se podían dividir en razas por tamaño o también se los podía caracterizar por su carácter. El perro de por sí, como canino, como lo que sería un lobo, por ejemplo, reúne todas estas características. Cualquier canino reúne la característica de poder atacar, de poder hacerse compañía unos a otros, de poder cazar y de poder hacer guardia en su manada. ¿Cualquier perro? Cualquier perro, todos hacen eso, cualquier lobo también lo hace, de hecho, cualquier lobo en su manada hace eso. De hecho, el perro construye en grupos la capacidad de cazar, de guarecer, de cuidar a su manada y de atacar si es necesario a otro animal o a otro de otro grupo. El hombre lo que hizo en sus selecciones artificiales, que siempre lo hacen con todo, con las plantas también lo ha hecho, fue seleccionando distintos tipos de perros para llegar a las razas que tenemos actualmente. Sí, y a domesticarlos también. En la domesticación se fue separando y bueno, fueron viendo que cierto grupo de perros eran mejor para atacar, ciertos para hacer guardia, ciertos para la compañía, para la casa y fue cruzándolos de tal manera que logramos las razas actuales. Entonces tenemos ciertas razas, como las que acabamos de nombrar, que son las más comunes y faltó por ahí poner un Doberman, que también es un perro que puede hacer ataque. Si bien muchos de los perros de ataque también son perros de guardia, por ejemplo, un Rodwell y un Doran, se los puede encajar también en lo que es el perro de guardia. La característica del perro de ataque, que se llama ataque, es su capacidad de respuesta rápida hacia los eventos o cosas que lo puedan lastimar y eso un hombre lo puede utilizar justamente para defenderse. Para defensa, claro, te estaba por preguntar eso, son los más elegidos. Por eso se los usa mucho para lo que son peleas de perros, porque son perros muy sanguíneos con mucho temperamento que responden rápidamente. Entonces, por eso se los llama perros de ataque. ¿Qué significa eso? Tienen mucho, mucho temperamento, mucha respuesta, que la respuesta vendría siendo la mordida, un tamaño importante porque son perros de razas grandes y extra grandes, o sea que el tamaño de mordida y la potencia de mordida del perro es fuerte. Entonces, si combinamos todo esto, respuesta de mordida, capacidad de respuesta, tamaño del animal, su temperamento, todo, logramos un perro que potencialmente es un perro que cuando muerda, va a lastimar. ¿Conviene a esos perros detenerlos como veíamos en la imagen, con el bozal característico? Bueno, eso, hay una ley provincial que ya salió, la cual indica que si vos salís a la calle con un perro de ataque, cualquier perro de ataque, más los que se los denomina perros peligrosos y agresivos, que son todos estos que nombramos. ¿En esa misma ley se especifica la raza de los perros de ataque? Sí, beat bull, dogos, rottweiler, doberman, bull terrier. Bueno, esa es una ley provincial y que está en vigencia. Se supone que sí, vos tendrías que salir a la calle con un perro de estos con bozal, sí o sí, bozal de ese tipo, bozal canasta, para que no pueda correr peligro, ni ninguna persona, ni ningún animal. No se usa como la mayoría de las cosas. Claro, lógico, ¿quién controla eso también? ¿Eh? ¿Quién controla eso? ¿Quién controla eso? Pero bueno, en realidad queda más a criterio del dueño, que tenga la responsabilidad de saber que tiene un perro que es como si fuera un arma activada. No digo con esto que un perro de ataque no pueda hacer cañón, porque se van a empezar a venir encima los defensores del pitbull. Ojo, me encanta el pitbull, me encanta el doggo, me encanta el rottweiler, los atiendo, me encanta, prefiero tener un rottweiler, un doggo, un pitbull en la consulta y arriba la camilla, que un caniche. Toda la vida, porque vos lo pinchás y lo haces, todas las maneras que quedan. Se bancan todos, absolutamente, claro. No les duele nada, en ese sentido, si vos sabés manejarte, que es donde quiero apuntar con la columna, son perros sumamente obedientes, pero hay que enseñarles a ser obedientes a ese perro, hay que dominar un poquito ese animal, ¿sí? De carácter. Sí, sí. Y desde que el perro tiene 45 días arrancamos. No puedo pretender crear un pitbull como un caniche, arriba de la cama, metido en todos lados y después cuando el perro se pone agresivo, tratarlo como un pitbull cuando es grande y el perro no entiende nada. Entonces tengo que tener en cuenta que ese perro que yo me llevo de chiquito a mi casa, tengo que tener el espacio, el tiempo y el carácter como para criarlo. No lo veas, ay qué lindo el Voltero. No señora, no lo dejes que haga cualquier cosa, no, no, sáquele la comida de la boca cuando es chiquito, le da un hueso, enséñale que el hueso se lo tiene que dar porque uno es el jefe de manada, yo soy el jefe de manada. Una vez que se deja, aparte son perros muy celosos de los chicos, ¿verdad? Muy celosos, o sea, generalmente no atacan a los chicos de su hogar, pero si un día se enojó, como cualquier otro animal, yo le me digo. O porque el niño va y le quita el hueso, que es algo típico. O se le cayó encima. Sí, también, claro. El perro es un perro de ataque, va a responder mordiendo y va a morder severamente, va a lastimar. Igual, generalmente a los nenes de la casa no se atacan, pero bueno, no es así con el que viene de afuera. Convengamos que el perro se maneja en lo que es una manada, si una manada la manejamos como un triángulo. Arriba está el jefe de manada y abajo, los demás abajo generalmente son los cachorros de la manada. Los nenes están en ese estándar, ahí en esa altura, más el nene que viene de afuera. Para el perro no es nadie. No es de la manada. Las personas afuera también entran ahí, en la nada. Porque es peligroso, que es peligroso cuando no sabemos de estas cosas y dejamos ir a nuestros chicos a las casas de algún ampeguito. Claro, y es que eso tampoco significa, no, no lo dejes ir a la casa. No, mirá, pedirle al papá, mirá, yo prefiero que el perro cuando usted viene de afuera. Por nadie diga, bueno, sí, pero yo prefiero que esté afuera. Sí, 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 sí. Sí, porque vos lo criarás bien a tu perro, todo, pero yo prefiero que esté afuera. Salgo que lo conozcas y aún así los accidentes pueden suder. Pero ojo que un caniche ataca si se enoja tanto o más que un dogo, pero la mordida de un caniche chiquita. ¿Sabes que tuvimos muchos llamados? Y algunos diciendo, yo después los recogí al otro día a través del email, echándonos un poco la culpa de la tendencia que nosotros teníamos que eran animales que atacan por sí solos, ¿no? Claro, bueno, sí. Y que algunos dicen, pero la culpa no es del animal, la responsabilidad es del dueño. La responsabilidad es del dueño. Sí, sí. Totalmente, la culpa no es del animal. Yo estoy hablando de la característica, yo lo que estoy aclarando es, este animal se le dice ataque por su carácter. Bueno, no lo predispongamos a que demuestre su carácter, enseñémosle a dominar su carácter, enseñémosle que de esta puerta no se pasa, que a esta cama no se sube, que si yo te encierro acá no es porque te estoy retando, sino porque tenés que esperar. ¿Y cómo se lo enseña? ¿Se lo enseña los golpes a un perro? ¿Se lo enseña los golpes? ¿Se lo faja? No, o sea, a ver, convengamos. Es como todo, un no bien puesto y a tiempo siempre va a ser mejor que un golpe. Pero ahora, si vos un día tenés que llegar al punto en un cachorro de retarlo por medio de una amenaza corporal, no sirve una piña. No, sirve la mano abierta y... No, o con un diario enrollado, no algo que sea tan fuerte. Dile la razón, que haga ruido. Algo que haga ruido y que el perro, cuando la persona te vea con eso, sepa que está mal. Y yo sostengo eso. Es como en el chico. Yo te reté, yo reté al nene o al perro y es lo mismo. No, y se acabó acá y son 10 minutos mínimamente que ese reto tiene que mantenerse. No, te aparto, te ato, te pongo en otro lugar y entendelo. Estás portándote mal. Lo sostengo. No es, ¡ay, pobrecito! Y que venga otro de la casa y te, ¡ay, pobrecito! No, lo reté. Y eso desde el día cero, el cachorro llegó a los 45 días, tiene que entender eso. El tema de la comida, el tema de sacarle la comida a un perro de ataque, es re importante porque es, yo te doy la comida y yo te la saco si quiero. Y vos, te tenés que quedar callado como perro. O sea, el perro se tiene que quedar callado, no se lo tiene que aguantar. Entonces, el día de mañana, ese perro, un día se le cayó un nene arriba de la comida y ese perro no va a atacar porque sabe que no debe atacar. Sin más que un hueso, ponerle, que es algo que les encanta. Tiene que devolvértelo y sin gruñir. Gabi, en algunos casos recomiendan o vos recomendás usar como recurso a alguien de afuera, digamos, para diestrarlo, quizás si nosotros nos sentimos incompetentes. Sí, sí se puede. Lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta que el entrenador puede ser muy bueno, pero si la familia no se compromete con el entrenador, el trabajo cotidiano, no sirve. El entrenador puede enseñarle al perro de todo. Qué divino cómo salta. Pero si vos no vas a la par del entrenador y no te responsabilizás con el entrenador, no sirve. Estás tirando plata. Yo siempre les aclaro eso a la gente. Fantástico. Llévalo para que le enseñe obediencia o ataque o guarde, lo que vos quieras. Comprometete. Acompañá ese trabajo porque después no te va a responder igual el perro. El dueño sigue siendo la persona que... Exacto. Hay mucha gente que tiene galpones y tiene perros de ataque y es comprensible porque hace muy buena defensa del lugar. Pero esa persona tiene que tener la responsabilidad de saber dominar su perro. El día que entre alguien que le diga no. Porque generalmente esos perros no atacan de una. Esos perros son perros que si entra alguien lo van a arrinconar. El perro generalmente arrincona. Y ese ha habido de casos, una vez un caso de Roaldweiler que cuidaba a una señora, una vecina de la veterinaria, durante... Ella les tiraba por la pared la comida. Los perros eran bastante indominales. Les tiraba agua a un balde. Un día venía uno a comer un día, al otro día venía el otro, al otro día... Así tres, cuatro días estuvieron los perros. Aparecían de los dos uno. Un día uno y de un día el otro. La mujer la extrañó, pero no tenía modo de contactarse con el dueño. Cuando vuelve el dueño le cuenta lo que pasó. Al rato llega el dueño, al rato llega la policía. ¿Qué pasó? Se metió una persona a robar. Los perros estaban entrenados para esto. Se metió una persona a robar, los perros lo arrinconaron. Y hacían guardia para arrinconar. Y hacían guardia para ir a comer un día uno, un día al otro y lo tuvieron el hombre cuatro días. El hombre estaba parado en el mismo lugar, hecho caca, pis, deshidratado, pobre. Nunca se movió el hombre. Nunca lo dejaron. Nunca lo atacaron tampoco, porque el hombre se dio cuenta que cada vez que se quería mover, entró a robar. Esos perros estaban entrenados. Nunca atacaron. Pero estaban bien entrenados. Nunca atacaron. Nunca lo dejaron irse. Ni moverse, ni nada. Es un perro de ataque bien entrenado. Es un perro re fiel. Pero tenés que saber tratarlo. Gabriela Caramoli ha sentenciado. Bueno, espero que sea. Claro, no quiero tirarme a nadie en contra. Yo adoro los perros de ataque, pero hay que saber manejarlos, hay que saber dominarlos y hay que saber enseñarlos. Bueno, está muy bien. ¿Y los galgos? Después hablaremos de los galgos. Hay un montón más para hablar. Tenemos como para cuatro semanas con los perros. Así que tranquilos, se van a sacar todas las dudas. Además, si recibimos mails, los aclararemos con el transcurso de la semana. Está muy bien. Le vamos a preguntar eso. ¿Y le siguen dejando perdidos en la veterinaria? No, últimamente no. Porque les habían tirado, ¿no? No, ahora se arrojó. ¿Nunca le han tirado a los galgos? No. No, no, no. Los galgueros hacen cargo de sus perros. Chao Caramoli, ha sido muy amable. Gracias. Gracias.